Muchachos, gracias por venir. Siento que estoy involucionando mi música. Siento que caigo en un hueco más. Quiere llegar mi sonido posarse en tus oídos. Quiere llegar el áximo y estar en paz. Quiere llegar mi sonido. Quiere llegar mi sonido. Quiere llegar mi sonido. Te me diste hablar Caya Caya Te me diste hablar Te me diste hablar Caya 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video